Yo siempre hago una línea de tiempo que tiene que ver con mucho dolor, con mucho cadáver, con mucha pelea en torno a la conquista de los derechos que hoy gozamos. 70 millones de seres humanos se llevó a la conquista española en más de 300 años por esa voracidad increíble de oro y plata, 10 millones nada más, masacrados en las minas de Potosí, sin embargo, estamos acá esta noche. Después, perdemos miles de los mejores de los nuestros en 14 años de la guerra por la independencia, después nuestra guerra civil y finalmente el segundo genocidio a los pueblos originarios en la conquista del desierto y sin embargo, estamos acá esta noche. Enero de 1919, 800 trabajadores masacrados en los talleres de Bacena por pedir 8 horas de trabajo. 1.921 y 600 masacrados en la forestal. 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Bombardero a la plaza, 400 muertos, 3.000 heridos. Fusilamientos de 1956 y estamos acá esta noche. Plan Corintes. Fusilamiento de Trelew. 30.000 compañeros desaparecidos y estamos acá esta noche. 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001. Costecchi, Santillano, Fuente Alba, Ferreira, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. La gran pregunta es después de tanto cadáver, de tanta muerte, de tanta tortura, de tanto exilio, de tanto vuelo de la muerte, de tanto robo de bebé, ¿qué hacemos acá esta noche? La respuesta está en aquellas cartas de Pueyrredón a San Martín y de San Martín a Pueyrredón. Cuando Pueyrredón le dice que su sueño de cruzar los Andes es imposible. Y él le responde, no sé si mi sueño es imposible. Lo único que sé es que mi sueño es impostergable. Y estamos acá esta noche porque por encima de tanto dolor somos el sueño impostergable sin medir jamás la estatura del enemigo. ¡Gracias!